A mi abuelo le quiero un montón y es el más guay de la familia. Es buenísimo en muchas cosas. Cuando cantamos canciones es muy bueno tocando la pandereta. La toca todo el tiempo. Cuando quiero jugar con los mayores es el único que se queda conmigo. Pero sobre todo es el mejor cocinando pasteles. Dicen que le salen tan buenos y tan dulces porque tiene Parkinson. Pero en realidad es porque tiene un toque especial que no todos saben hacer. Por eso todas las semanas se juntan con más pasteleros en una asociación. Y allí le ayudan, aprenden nuevas recetas y sale más contento y con más fuerza para preparar más pasteles. Que tiemblen los pasteleros profesionales porque los mejores pasteles están en la asociación de Parkinson.